Hola gente linda, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar del poder de la energía sexual yo les pregunté en la página si les interesaba este tema así que vamos a desarrollarlo un poquito y hacer un ritual para poder desprendernos de energías residuales después de una ruptura o de el distanciamiento de nuestra pareja ¿Qué podemos decir de este tipo de energía? que es un nexo energético que se fortalece siendo capaz de resistir el paso del tiempo, el distanciamiento o la ruptura cuando una pareja opta por la separación los vínculos creados a través del amor y la energía sexual pueden desaparecer o pueden mantenerse creando bloqueos y programas negativos ¿Qué pasa con los bloqueos? si se instalan en nuestro cuerpo energético y los síntomas pueden trascender el plano físico ese es el problema, ¿no? que obstaculiza en el desarrollo de nuevas relaciones nos podemos sentir mal, nerviosos, angustiados, sin saber la razón ¿Qué podemos hacer? hay diferentes rituales para anular los lazos la mayoría de estos ritos están basados en procesos de purificación y visualización vamos a hacer uno de los más sencillos, ¿sí? entonces, la primera fase, digamos, de este ritual es tomar un baño como lo hacemos generalmente digamos, sin nada que no sea lo que hacemos siempre pero una vez que nos terminamos de duchar vamos a tomar sal gruesa en la mano vamos a cerrar la mano, que quede como un puño y vamos a pasar la mano por todo el cuerpo desde la cabeza hacia abajo y vamos a visualizar que la sal está absorbiendo toda la negatividad que nos rodea ¿sí? si querés, podés cambiar la sal de la mano pero haciendo lo mismo, ¿no? una vez que pones la sal en la mano cerrás la mano tiene que quedar como un puño o sea que la sal no te tiene que tocar el cuerpo una vez que vos sentís que ya tu cuerpo está limpio energéticamente tirás la sal en la bañadera, digamos o en la tina, como sea que lo llamen y que se vaya con el agua sin ningún problema te vas a secar con una toalla que sea de un color claro con pequeños toques suaves no hace falta que te seques con fuerza con toquecitos suavecitos después, ¿qué haces? si tenés ropa clara y de algodón mucho mejor una vez que estás vestida lo que vas a hacer vas a sentarte en un lugar cómodo y vas a encender una vela a color blanca entonces, vas a cerrar los ojos vas a hacer respiraciones profundas y una vez que te sientas centrada y en calma vas a visualizar un círculo de luz blanca que te rodea después de esto vas a recrear en tu mente una cinta de luz que sale o bien de tu corazón o bien de tu ombligo y que te conecta con la otra persona ¿por qué digo del corazón o del ombligo? del corazón sería el chakra del corazón pero si ubicas ese lazo digamos cerca del ombligo estaría más ligado todavía a lo que es un lazo sexual ¿no? puedes hacerlo de las dos maneras o de la forma que te sea más fácil de visualizar entonces en el momento que tengas creada la imagen mental del lazo energético que te une con tu expareja agradeces las oportunidades de aprendizaje que tuviste dentro de la relación y perdonas si es necesario hacerlo vas a visualizar unas tijeras que cortan ese lazo mientras repetís corto el vínculo con decís el nombre de la otra persona y todos los lazos energéticos que nos unen sin posibilidad de que puedan restituirse te despido y te deseo lo mejor para tu evolución estamos libres y en paz continúas respirando tranquilamente por un par de minutos abrís los ojos y agradeces a tus guías por el apoyo que te dieron en este ritual después puedes hacer tu vida normal y repetir este ritual las veces que vos consideres necesarias ya que muchas veces no es tan fácil disolver estos lazos entonces vas a tener que repetirlo unas cuantas veces te diría una vez por semana hasta que vos sientas que esos síntomas ya desaparecieron espero que les sea de mucha mucha utilidad namasté gracias gracias Gracias.